Bueno, vamos a buscar a un personaje ahí, el Capitán Russell. Supuestamente está por un lugar que ahora les voy a mostrar el mapa. Es uno de los tantos personajes que aparecen en el juego, que son ocasionales, ¿no? Que a veces tenemos como el pie grande, tenemos encuentros ahí, pero no hay recompensa ni nada más. Bueno, vámonos de acá. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Lo vi... ¡Suscríbete! 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 Gracias. Y'all right, girl? Y'all right, girl? Yep. Y'all right, girl? Ahí nos están marcando a la izquierda un par de veces un punto blanco. Y'all right, girl? 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 ¡Gracias! 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 No sé qué pasa con este personaje. ¡Gracias! 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 estas rotinas, señor ¡Gracias, señor! o L returns Bueno, yo no estoy desde el norte. Fue suerte para ti. Capitán Hayden Russell, 29th Amberino Volunteer Infantry. ¿Tienes que traes noticias de General Scalic? ¿Quién es General Scalic? Estoy esperando las órdenes. Vamos a ir a Le Moyne pronto y tomar San Denis de los Rebels. ¿Tienes que año es, ¿verdad? ¿Qué tipo de pregunta es eso? 1862, 14 de febrero. Ahora, mova a la vez, civilista. Y vea a ti, Johnny Rebs en la zona. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos vivo o lo liquidamos? Lamentablemente, honor bajo. Nunca tenemos que bajar acá. Sí. Quedó varado en el tiempo 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 Y bueno, al final lo encontramos Quedó varado en el tiempo Quedó varado en el tiempo